Pero continúan apareciendo más evidencias que incriminan a alias Piolín. Él es Blaise Highlander Padilla Silva, alias Piolín. Tiene 21 años y sin ningún tipo de estudios, en tiempo récord, se convirtió en uno de los hackers más solicitados de las Malvinas. ¿Desde cuándo vienen vulnerando los celulares, los aplicativos de las entidades bancarias? Yo, como te digo, yo un mes recién estoy trabajando y meses y medio y recién estoy aprendiendo. Yo no sé mucho de eso. Dice no saber, pero en pocos minutos extraía los códigos e-mail de los celulares, vulnerando sistemas informáticos para ponerlos al servicio de la banda los flasheros de las Malvinas. Se encargaba, reitero, de romper las claves para poder acceder a los aplicativos bancarios, para poder vaciar las cuentas, endeudar a la persona, comprar por internet, hacer pedidos de dinero. Padilla Silva es también uno de los cinco integrantes de la organización que quedó en libertad. Pese a no tener siquiera una dirección fija. Yo, como referencia, es una dirección que correspondía a un comedor popular en Huáscar. Hemos ido, nadie lo conoce, no tiene arraigo domiciliario. Aunque ahora está no habido, la División de Estafas de la Dirincris sigue hallando evidencias en su contra. Pantallazos de su celular, donde intercambiaba bases de datos de las víctimas y audios que demuestran cómo recibía indicaciones de quién lo contrató. Escúchame, lo que está abajo, vas cargándolo y vas mandándome el e-mail. Yo te mando toda la información, acá tengo, para que lo vuelvas a reivindicar. Aquí viene un gordito cabezón de chorríos, tú un 13 Pro Max, ya que lo traen. Lo ha hecho de manera empírica, porque no tiene, no es un ingeniero informático, no tiene estudios profesionales ni técnicos concluidos, pero lo ha hecho en base, pues, al expertise que ha adquirido en este medio, en este mundo, y sobre todo apoyado con la base de datos que malos funcionarios, públicos y privados, ¿no?, han comercializado. Mientras siguen apareciendo más víctimas, como María Isabel, a quien le robaron su celular en un bus, y días después, tras recuperar su número, recibió mensajes engañosos para acceder a sus claves. Me enviaron, de dos teléfonos diferentes, dos mensajes. Fueron mensajes de texto por vía WhatsApp, con un link, para yo poder ingresar a ese link y saber la ubicación de mi celular, eso es lo que decía el mensaje, ¿no? Todo ello se gestaba en el stand F9 del Centro Comercial Mesa Redonda, en Las Marvinas. Solo en febrero de este año, las compañías operadoras de telefonía móvil registraron 4.700 reportes por teléfonos robados, Ociptel complementa estos datos, recordando que entre las 10 de la mañana y el mediodía, son las horas pico de mayor número de robos de celulares durante la semana.